Y es que yo tonto te lo daba Tonto a cambio en nada, tonto a cambio en nada Y en cambio tú conmigo jugabas Siempre me ignorabas, tú me rechazabas Y es que ya me tienes que olvidar Lo tienes que entender, ya no podemos estar Le estoy llamando a otra mujer A otra mujer Perdóname, ya no podemos estar Estoy cansado, me tienes que olvidar No tenemos que alejar Aparentamos estar bien cuando siempre estamos mal Y ya, ya no te quiero a mi lado No quiero recortar más nunca el pasado Si tú también viste a mí, ha entregado No sé por qué fuiste así Y es que ya me tienes que olvidar Lo tienes que entender, ya no podemos estar Le estoy llamando a otra mujer A otra mujer Y ya, ya, no te quiero a mi lado Ya, ya, la herida ha sanado Ya, ya, a ti te he olvidado Si tú estás tú lo que hiciste fue tiramulado Y ese hijo tonto te lo daba Tonto a cambio en nada Tonto a cambio en nada Tonto a cambio en nada Si entiende que tú no estás a yo Y otra en tu lugar Fue ella la que me hizo olvidar El pasado y después me hizo recordar Cabeza en el amor te puede ir muy bien Pero de repente te puede irme mal De mi mente ella te ha sacado De mi corazón ya está borrado Ya no te quiero a mi lado Si al final fuiste tú la que siempre me ha fallado Ahora estoy bien Ya no estoy mal Si entiende que tú no estás a yo Y otra en tu lugar Y por eso Hay otra, hay otra, hay otra en tu lugar Otra en tu lugar, otra en tu lugar Hay otra, hay otra, hay otra, hay otra en tu lugar Otra en tu lugar Es que ya me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no podemos estar Le estoy llamando a otra mujer Otra mujer Otra mujer Otra mujer Otra mujer Otra mujer Va a ser así El nuevo líder Divert Yo Bro